Amén, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor amado, delante de tu presencia, Señor amado, Dios de la gloria, poderoso Rey de gloria, Jesús. Sabemos que necesitamos cada día de tu presencia, Padre, que tú nos fortalezcas, Padre Celestial, y cada día, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre bendito, Dios de la gloria. Aquí estamos, poderoso Rey de gloria, porque solamente en ti podemos encontrar aquella plenitud de gozo, aquella plenitud de alegría, Padre Celestial. Y no hay nada, Señor poderoso que pueda, Señor poderoso, Padre bendito, Dios de la gloria, que nos para las cosas que tú quieres hacer, amado, Dios de la gloria, Jesús amado, en esta hora, Señor amado, Dios de la gloria, la presencia, Padre, presencia y tu gloria, Jesús. Queremos unirnos en el Espíritu y en la gloria, Señor amado, Señor, fortalezcamos, Padre, y queremos llegar ante tu presencia, con adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de alabanza, y adorarte, Señor. Señor, quiero llenar tu trono de adoración, 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 quiero llenar tu trono en tu presencia, y ador Adorarte, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero adorar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza y adorarte, Señor, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte, Señor. Quiero adorarte, Señor, queremos adorarte, Señor, y llenar de tu presencia con nuestra adoración, Padre. Quiero adorarte, Señor, queremos adorarte, Señor, y hasta ahora, Padre celestial, amado Espíritu Santo. Eres digno, eres santo, soberano, Padre, y no hay nada, Señor amado, amor incomparable que nos demuestras cada día. Precioso Espíritu Santo, Rey de reyes, oh, Señor, y señores, Padre, aleluya, Señor, llenar nuestros lazos, Padre. Que el carbón ha incendido, Dios de la gloria, para poder adorarte, Padre, para poder adorarte, Rey de gloria, Jesucristo, Señor. Porque aquí estamos, Espíritu Santo, aleluya, tú eres santo, Señor, Jesús, amado, oh, Espíritu Santo, Señor. Que se puede derramar de tu presencia y de tu amor y de tu gracia y de tu fidelidad, Señor. Porque cada día tu amor es grande, Padre, y tu fidelidad es grande, Señor amado, Espíritu Santo. Aleluya, Espíritu Santo, Señor, Jesucristo, oh, Espíritu Santo, Dios de Dios. Porque el Señor es santo, Dios, no, 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 no. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Doce hoy el fundamento, las calzadas restauraré. Levantaré nuevas generaciones, y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré, levantaré nuevas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor, dice el Señor. Restauraré lo que comió la arruga, lo que la angosta destruyó. Levantaré nuevas generaciones, y su tierra sanaré, dice el Señor. Dice el Señor, restauraré lo que comió la arruga. Lo que la angosta destruyó, levantaré nuevas generaciones. Y su tierra sanaré, dice el Señor. Dice el Señor. Sí, Señor, tú restaurarás, Padre. Tú restaurarás, Señor. Aleluya, bendito Dios. Tú empezarás a restaurar, Padre caído. Tú levantarás, Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. Le sacrás de aquel mundo perdido, Dios. Y tú emparasarás, Papá. Hace la obra sobre cada uno de ellos, Padre. Aleluya. Los que se estaban muriendo, Señor. Tú empezarás a dar vida. Vida a tu Espíritu, Dios de la gloria. Los que se estaban muriendo, Señor. Tú empezarás a dar vida a tu alma. Padre, 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 Reino. Llega en nombre de Jesús. 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 Dios de la gloria. Yo restauraré hoy el fundamento. Las calzadas restauraré. Levantaré nuevas generaciones. Y su tierra sanaré. Y su tierra sanaré. Dice el Señor. Dice el Señor. Restauraré hoy el fundamento. Sí, Señor. Sí, Señor. Las calzadas restauraré. Sí, Señor. Levantaré nuevas generaciones. Y su tierra sanaré. Dice el Señor. Señor. Dice el Señor. Restauraré lo que comió la luga Lo que la angosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré, dice el Señor Restauraré lo que comió la luga Lo que la angosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré, dice el Señor Dice el Señor Él dice que te va a restaurar, Él dice que te va a levantar, tienes que creer en esa palabra Aleluya, si Él dice que va a restaurar tu matrimonio, es porque lo va a hacer Si Él dice que te va a levantar y te va a usar, tienes que creer lo que Dios te está diciéndote Aleluya, si Él dice que voy a restaurar, voy a sanar tu corazón Aleluya, voy a aventar tus heridas, tienes que creer lo que Dios dice, bendito Dios Tienes que creer lo que Dios va a hacer contigo Porque Él es un Dios fiel, Él nunca se olvida de sus promesas que hace Él no se olvida de los promesas que hace con sus hijos, Él es fiel con su promesa Él es fiel, nosotros muchas veces, muchas veces nosotros nos hemos olvidado de aquellas promesas Pero Él es fiel, Él es fiel con cada cosa que hace, Él es fiel con cada cosa que nos da Pero después, no hay nada comparación, que cada día su amor y su misericordia es grande Porque Él es grande y soberano, si Él dice que te va a cambiar lo va a ser Solamente tenemos que creer lo que Él va a ser en nuestras vidas Créerle de todo corazón lo que va a ser el Señor Y entregar nuestro corazón a Él Tener un corazón digno, Santo Con que el joven limpiará su camino Tan solo como guardar la palabra de Dios Es vivirla cada día, cuya palabra, aleluya Aquí estás, Espíritu Santo Tú estás aquí, tu presencia, Padre Ve a la comparación que tu papá puedes hacer, Señor Bendito Dios, de la gloria fiela por eso, Señor Ven, Espíritu Santo Ve y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Purifícame, llávame, transformame, Señor, con tu poder. Purifícame, llávame, renuévame, transformame, Señor, con tu poder. Ven, Señor, glútenos,31, purificanos cada día, Espíritu Santo. Moldéanos conforme a ti te complaces, padre. Arranca, Señor, cosas que no te agradan de nuestros corazones. Límpianos, Señor. Queremos ser limpios, así como la blanca lana, padre. ¡Aleluya! Lávanos con tu sangre preciosa. Límpianos de todo pecado, Señor, de toda apariencia, padre, en esta hora. arranca todo papito lindo todo lo que nos impide ver tu gloria Padre nos sacudimos ahora en el nombre de Jesucristo de todo conformismo espiritual de toda muerte espiritual en el nombre poderoso de Jesús aleluya, nos daramos libre Padre libre de toda carga, de toda tensión de todas preocupaciones en el nombre poderoso de Jesucristo porque tú eres Cristo papá que nos diste la victoria Señor y contigo somos más que vencedores porque todos podemos sentir Padre que tú nos fortaleces y cada día tú nos fortaleces nuestras vidas Padre Celestial te damos las gracias Espíritu Santo de haberte adorado Señor sea la gloria y la honra solamente para ti Padre solamente contigo Señor andaremos de victoria en victoria y de gloria en gloria y a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre aleluya Jesús aleluya aplausos 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 aleluya aleluya a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre